Fabián es Ministro de Salud Pública de la Provincia de Río Negro. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, todo muy bien. Bueno, ¿qué implica este acuerdo y de qué manera lo va a implementar? Sí, lo escuchamos muy bien. Nosotros venimos trabajando por un tema bioceánico y de relaciones políticas con dos provincias hace mucho tiempo, de los lagos y de los ríos, del lado de Chile, y en su momento se planteó puntualmente por una población que se llama Paso León, que está pegadito al manso, que es una población de la provincia de Río Negro, muy cercana a Bolsón, por la atención de alrededor de 2.000 habitantes que están mucho más cerca de Río Negro y Argentina que de cualquier población de Chile. Nosotros los veníamos atendiendo normalmente como atendemos a todos en un centro de salud que tenemos en el manso, y bueno, para ellos empezamos a charlar en su momento con las autoridades de ACEREMI, se llama como si fuera el Ministerio de Salud de Nación, se llama ACEREMI en Chile, de la posibilidad, porque ellos tenían un fondo para poder pagar la cobertura de esta localidad. Bueno, fuimos avanzando, le pusimos, por supuesto, un nomenclador de las cosas que podemos hacer en los dos hospitales, tanto como Bolsón, que sería el primer paso, y Bariloche en caso de necesidad de derivación, y fue lo que pusimos en un convenio y que firmamos el intendente de Reloncabí, porque dependen de Reloncabí, se llama así la región de Chile, y yo como autoridad sanitaria de Río Negro, un nomenclador, la posibilidad de que se atiendan, la posibilidad de que se deriven, en prolijar lo que ya la provincia de Río Negro venía haciendo, que es atender a estos pobladores, y con la posibilidad de poder llevarlo a otras localidades también. ¿Y qué servicios van a ser arancelados? Todo desde una atención a una guardia, una cirugía, imágenes, es un nomenclador extenso de todo lo que da el servicio de salud de Río Negro.